Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans para los que no me conocéis Y los que ya me conocéis, sabéis que hoy estamos en Ryzen 3 Titan Lords Con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este impresionante videojuego, el cual os recomiendo que probéis Y hoy, bueno, pues estamos en la isla de Tyrannis, la cual vamos a descubrir y vamos a ver de qué se trata Qué misiones vamos a abrir y qué tenemos que hacer Antes de nada, vamos a ver por aquí, creo que me han dicho que tenemos que hablar con un tal tipo, Vaker Aquí tenemos a Vaker Aquí está, Vaker Misión completada, hablar con Vaker Y bueno, nos va a llevar hasta los magos A ver por aquí Ahí está, un oro, viene bastante bien Oh, mientras estamos aquí, quizás vamos a encontrar un poco de cristal en la cava ¿Es seguro? He estado allí antes, pero sabes cómo es con los héroes A veces se vuelven a la vuelta ¡Vale, perfecto! Entonces, ¿podríamos que nos ve? Vale, perfecto Vamos a investigar la cueva Ya puedo escuchar los monstruos, ¡vamos! 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 Vamos allá Como veis, la partida se nos guarda automáticamente ¡Hostias! ¿De dónde ha venido eso? ¡Modre mía! Vale, pues tenemos también una mini misión que es la de matar a cuatro murciélagos Dos de ellos ya están muertos Y bueno, vamos a continuar con la exploración de esta increíble cueva Misión completada, monstruo en la cueva ¡Eso es todo! Estoy terminado aquí, vamos a seguir ¡Vale! ¡Sigueme! Hay dos pasos para el campo Como veis, las misiones se van completando a medida que vayamos haciéndolas El camino hacia abajo es un poco más larga Yo dejaré la decisión hasta a ti Y... Vale Tomaremos el camino más corto a través de la cueva Ahí tenemos otro murciélago ¿Eso qué coño es? ¡Madre mía! Debe ¡Bien! ¡No espero que adicycese! Por favor, también necesitamos un montón de cristales Veracio, tenemos los los mejores trabajadores de corazón Voy a ocuparme el de la derecha A ver por aquí Madre mía que son tres Bueno A este le queda nada para morir Como vemos no se rinden tan fácil Son murciélagos de cueva Ahí está Un toque más y habrá muerto Vale, perfecto Como veis hay bastantes ratas Ya podemos ver aquí Taranis Un unico baño situado entre dos zonas climáticas Oh, sí Vamos, no es tan lejos ahora Bien Y casi me olvidé Cuando estás con los magos Hazme asegurarte de que tengas un vistazo al reactor Es realmente un sitio que se ve Wow Estamos entrando en una especie de Muralla, templo Y bueno, pues aquí lo podéis descubrir Está bastante interesante Y como ya iba diciendo en otros gameplays A ver, tendréis que probar este videojuego Os va a ofrecer experiencias increíbles Mini misiones Y misiones principales Las cuales os van a sorprender Nos vemos tarde Bien Muy bien Vamos a intentar explorar esta zona Vamos a ver lo que nos encontramos Antes de nada A saquear lo que podamos Ahí está Un tenedor Tengo todo bajo control Ahí está ¡Ah! ¡Tienes que romper el todo el flujo! No hay mierda en mis zapatos Ha! Squeaky clean my arse You men never have clean shoes I've already told Torbott a million times I don't care how the other houses here look When someone comes into my house Their shoes stay outside Why do you have such a problem with dirt? Why? Because of the vermin, of course Well, we already have rats in our house There's a constant scratch and rust The noises drive me crazy And Torbott, that damn slacker Ok, acabamos esta conversación Muy bien Como veis aquí tenemos bastantes personajes guardianes con los que hablar Pero bueno, nos vamos a centrar en la misión Antes de nada vamos a saquear lo que tengamos por aquí Que eso Muñeco de vudú Tendré unos 500 muñecos de vudú ya Bonos ¿Esto qué coño es? Ah Nuevo homie en el campo Abbas conoce a ellos todos Abbas recuerda cuando solo flujos y árboles estaban aquí Típicos mayores Cortaron todo para construir sus desgraciados Los desgraciados Sí, homie Nosotros gnomes aquí antes de los magos Cuando los magos llegaron Ellos ofrecieron un deal Nos dan gold y nosotros trabajamos por ellos Si el homie tiene gold, Abbas puede vender dinghy o contar historias Vale Terminamos con la conversación y vamos a seguir explorando un poquito esta isla Y en un siguiente gameplay continuaremos viendo lo que tenemos que hacer en esta increíble isla Hold it Where are you going? Um Civilianos are not allowed here Who let you in? Typical guardian Red tape through and through Do you even have to record who is allowed to enter your camp? I offer my help to you guardians Take it or leave it I don't need loud mouths I need soldiers Good sworn in soldiers No Then I have to supervise you as well I can't do it I have my hands full as it is here at the camp And then there's the mines Nueva misión La ceremonia de juramento Bueno chavales Vamos a dejar aquí este gameplay Espero que os haya gustado esta continuación Esta cuarta parte Continuaremos desarrollando este impresionante videojuego Como se dice Y bueno Antes de nada Agradeceros a todo el mundo Nos vemos en el siguiente gameplay Con mucho Mucho más contenido Más calidad Más comentarios Imágenes impresionantes Y en fin Muchísimo Muchísimo más Muchísimas gracias a todos Y que paséis un fin de semana Adiós